Y aquí estamos, eh, claro, ya un tanto distendidos. Aquí, en la mañana del 6, hay que decirlo, porque el viernes en Casa de la Cultura lo yacone. Está Fran, está el Tero con nosotros, el placer que estén aquí, así que Nacho, un lindo momento para compartir. Con la banda de solto. Con la banda, y sobre todo, para tu alma, que lo tenemos, vamos a seguir con los sorteos, lo vamos a hacer sobre el final, dijimos, de todos los artistas, impresionante la producción de este disco, muchachos. Antes que nada, en este caso, buen día sería, le decimos buenas tardes, porque estamos ya a 19 horas. ¿Cómo andan chicos, bien? ¿Cómo va, vos? ¿Todo bien, Nachito? Todo tranquilo. Acá, Fran, veo que andan a full. A full, una mini gira de medio, hace una semana que no damos... No van a basto, no van más, ¿por qué? Este viernes es una fecha especial para ustedes, ¿por qué? Presentamos nuestro primer disco, como vos lo dijiste, para tu alma, viernes 18 de septiembre, 21 horas en Casa de la Cultura. 21 horas en Casa de la Cultura. 21 horas en Casa de la Cultura, ya quedan muy pocas entradas de la Pullman, porque las plateas se agotaron hace un par de días, así que a correr y a buscarla. ¿Sabe? ¿En los dos ahora? Y bueno, siempre está el mangazo, ¿viste? No está bien el mangazo. Guau, pero bueno. Siempre el mismo, ¿no? No, pero siempre el mismo. La nota. Igual, ustedes no saben algo, yo se lo digo antes de la nota. Vos pedís el mangazo, yo me lavo las manos. No, pero nosotros directamente como medio pasamos y lo disfrutamos, sabemos la banda que son Yacones, ya con su trayectoria. Hoy un nombre importante y con la pasión que los chicos le ponen a cada vez que se tienen que presentar. Y por sobre todas las cosas, a este nuevo disco. Yo antes de que estén comentando un poco lo que va a ser el día viernes, quiero que cuenten un poquito de qué trata Para Tu Alma. ¿Cómo nació, no? ¿Cómo nació Para Tu Alma? Y bueno, los temas que contiene, algunos invitados estuvimos viendo también que fueron parte de este disco. Sí, es un disco que contiene muchísimas cosas personales, grupales, familiares, ¿no? Yacones nació hace siete años aproximadamente. Entonces quisimos que el disco de principio a fin sea especial, que tenga invitados, que tenga canciones compuestas por nosotros, que tenga en su diseño artístico y en su diseño musical, que sea diez puntos. Quisimos hacerlo profesional desde el primer momento. Eso se nota ahí muchísimo, ¿no? Lo que tiene la producción del disco, la calidad que tiene el disco. Ni hablar del contenido que termina, obviamente, ha sido lo más importante. Pero, Fran, te quiero preguntar a ti, porque lleva su tiempo poder llevar adelante un disco y me imagino que llevar el primero adelante con el significado que tiene. ¿Cuánto tiempo llevó el tema de las composiciones también? ¿Los contenidos? Y mirá, nosotros entramos con una idea de disco, entramos con trece temas al estudio. De los trece quedaron cinco. Y el productor de a poco nos fue como abriendo un poco la cabeza con el tema musical, porque gracias a este disco conocimos muchísimos géneros musicales. Y sobre el pucho fuimos escribiendo, componiendo con el Tero, con mi hermano, yo en Buenos Aires. Y nos llevó cerca de trece meses hacer este disco. Trece meses. Trece meses. Bueno, pero hablá de los detallistas que son también, del trabajo... Se ve el disco, se ve el disco, los detalles que tiene. Y es una cosa impresionante. Que lo estuvimos pasando del Madison, ¿no? Cuando lo trajeron estuvimos pasando del Madison, justamente este disco de Los Yacones, que yo sé que ya está dando que hablar. Así que, chicos, no sé a vos, Nacho. Obviamente le vamos a mangar un tema. ¿Cómo se cierra el disco para verlo a los chicos? Porque ya me retaron antes. ¿Cómo era lo de los chicos que era justamente para cerrar ahí? Ahí se cierra. Ahí está. No va a ser con alguno que lo cierran para no verlo a ellos. Ahí. Ah, que vágele fuerza. Ahí está. Muy bien. Nachito siempre te tira esa. Bueno, chicos, simplemente quiero que repitan ustedes. Sabemos que van a copar Casa de la Cultura este viernes, 21 horas. Pero qué mejor que salga de la voz de los protagonistas, tanto de Fran como de Tero. Los invitamos entonces este viernes, 18, a las 21 horas en Casa de la Cultura. Ya quedan poquitas entradas, va a estar muy bueno. Invitados especiales y sobre todo música con la familia y los amigos. Y ahora sí, música con familias, amigos, es lo importante. Después del viernes queremos que la semana que viene estén con nosotros. Sabemos que están a full, los chicos están agotados. Y qué mejor manera de cerrar que disfrutando una pequeña punta de lo que va a ser este viernes, porque tienen que tocar algo. A ver, sí, vamos a ver, acá tienen que tocar algo. No se van. No se van, si no, no se van. Trajeron la guitarra. No va a ser tan fácil, ¿eh? Me adorno la guitarra, la guitarrita. Imagínate, vos estás viendo la nota y decís, ¿para qué está la guitarra? No, algo van a tocar obviamente aquí los yacones, pero vayan el viernes. Casa de la Cultura, 21 horas, ellos, los yacones. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor de nuestros rincones. No puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, me quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo todo. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin perder solución. Hoy la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar por esta tristeza. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo?